La voz divina que tiene Guillermo. La voz divina que tiene Guillermo. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Qué pena que eres mi consuelo. Buenísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!